Saludos, compañeros, seguimos avanzando, somos el grupo Primera Clase de Los Ángeles, California Saludos a mi compa Surge Live Beauty, mi compa Smart Global ¡Avanamos con esto, compañeros! Se llama Hasta la Miel, Hasta la Miel Amarga ¡Compavallo, márquenle viejo! ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me amaneciaras? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminara Si me enseñas al cuerpo, nada más de pensarlo Si tú sirves, sos mi cielo y no podrías soportarlo Si naciste en mi vida, para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenaras Suena a mí en la barriga, cuando el amor se acaba Se nos apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso te digo miedo, que no de mí te vayas Y el día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enseñas al cuerpo, nada más de pensarlo Si ni dos besos, mi cielo Y no podrías soportarlo Ay, ay, ay Hasta la piel amarga, cuando el amor se acaba Se nos apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso te digo miedo, que tú de mí te vayas Y el día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enseñas al cuerpo, y nada más de pensarlo Si tus besos, mi cielo, no podrías soportarlo Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú ¡Sale, compadre, quedamos con eso! ¡Estamos a la orden, viejo!